Un evento organizado por el Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Protección Civil, en el cual nosotros como Ministerio de Ecología, bueno, tenemos el placer de acompañar, dado que del Ministerio depende y estructuralmente se cuenta integrada lo que es la Dirección General de la Herta Temprana, una iniciativa de nuestro gobernador, Hugo Pazalacua, que en el año 2015, apenas asume, en los primeros meses de 2016, crea esta Dirección General que tiene por finalidad fundamental prevenir y anticipar las situaciones de eventos meteorológicos que puedan producirse en nuestra provincia, de la cual tenemos una historia reciente incluso, bueno, que realmente ocasionaron severos daños a lo largo y ancho de la provincia. Entonces, bueno, la generación de esa unidad específica del gobierno provincial que trabaja con datos de la meteorología, con datos incluso de satélites y sensores proporcionados por los estados vecinos a nuestro país, la Argentina, como pueden ser los estados de Río Grande do Sul, de Santa Catarina y de Paraná, en el Brasil, bueno, nos permite contar hoy por hoy a los misioneros con un mecanismo ágil, eficiente, rápido, de anticipación de posibles eventos meteorológicos extremos, que son indudablemente producto del cambio climático. En este sentido, la provincia de Misiones, a nivel país, comparativamente, ¿cómo estamos nosotros? En tema de tecnología, y bueno, hoy el vicegobernador destacaba que avanzamos muchísimo, pero comparativamente todavía, ¿estamos bien, estamos mejor, nos falta? Indudablemente que la decisión política que permite la creación de esta área y la articulación con el trabajo de la Sur Secretaría de Protección Civil dentro del Ministerio de Gobierno y otras áreas del gobierno provincial, nacional y municipal, porque la participación de los municipios en esto es clave, coloca a Misiones en una posición de vanguardia en esta materia a nivel regional. Incluso los datos que somos capaces de generar dentro de las distintas instituciones del Estado provincial son utilizados a nivel regional por otras provincias, y bueno, el hecho de que se realice en Misiones este Congreso de Protección Civil, a las claras habla, es un Congreso internacional, a las claras habla de la importancia que tiene a nivel regional estos desarrollos y estas políticas que lleva adelante el gobierno provincial. Bueno, se habló mucho de los avances, como decíamos recién, ¿qué es lo que falta todavía o qué les gustaría a ustedes apuntar para que, bueno, camino a seguir mejorando? Bueno, indudablemente que en la medida que día a día lleguemos más hacia la ciudadanía, hacia la gente de Misiones, de las ciudades y los pueblos, bueno, el mecanismo se va a hacer mucho más robusto, va a permitir que en la vida cotidiana las personas también empiecen a adoptar hábitos que van a prevenirle riesgos que tienen que ver con los efectos del clima. Por ejemplo, en momentos en que se produce una tormenta, evitar ciertas conductas, en momentos en que hay un anuncio de un vendaval con vientos fuertes, un temporal, bueno, adoptar otras conductas y eso es importante porque, bueno, en definitiva, todo el trabajo del gobierno provincial va dirigido justamente a estar cerca de la gente, a prevenirle y a anticipar esas situaciones de posibles riesgos que pueda sufrir.